Por fin las mujeres vamos a poder gozar de esos nuestros 90 días que están estipulados hace décadas en nuestra legislatura nacional. Con la nueva norma, los días que no puedan ser utilizados en el prenatal podrán ser trasladados al postnatal y en caso que un empleador incumpla con este derecho, será sancionado de acuerdo a norma. La sanción es como cualquier incumplimiento a norma social. Primero viene el resarcimiento del daño a las trabajadoras, pero principalmente un pago de multas que va a ser considerado en el Ministerio de Trabajo. La aplicación de la ley será de manera inmediata tomando en cuenta que no contará con reglamentación. No necesitas reglamentación, los únicos que tienen que reglamentar son los gestores de salud pública, que en realidad también desde hace dos años ya lo están haciendo porque esta ley fue consensuada incluso con las gestoras de salud. Y bien, vamos a hablar de los trabajos que realiza la Fuerza Antidroga, nos referimos, Brishka, la Fuerza Especial de Lucha contra...